Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile. En esta temporada 2021 nos encuentras en Tantacu y en tu plataforma de reproducción y streaming favorita en audio y video. En este capítulo hablaremos de un baúl de los recuerdos muy especial, uno que nos permitirá conocer y estudiar en el futuro cómo vivimos la pandemia del COVID-19. Queremos invitarte a hacer un viaje. Por un instante cierra los ojos y trasládate a cuando viste por primera vez en las noticias que el nuevo coronavirus llegaba a Chile y que nuestras vidas se venían afectadas por un par de semanas, meses, no lo sabíamos, pero lo que se venía se veía muy extraño. ¿Cómo fueron esas primeras juntas por Zoom? Las trasnochadas viendo series, ejercitarse en línea, cambiar a los buzos dentro de la casa, el teletrabajo, el cumpleaños a distancia y los permisos de desplazamiento. Cuando todo esto recién empezaba era nuevo. TikTok saltó rápidamente a la popularidad y de seguro muchos de quienes nos escuchan ahora, lo descargaron al menos para mirar videos divertidos cuando no había nada más que hacer. Los desafíos de Instagram abundaron. Dibujar una zanahoria, los filtros con desafíos y preguntas y las tiendas online. Si todo esto que te estoy preguntando te hace despertar recuerdos que se estaban empezando a quedar dormidos, es porque la memoria siempre es relevante. Con ese espíritu nació el proyecto Memoria COVID, una plataforma impulsada por el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile junto a la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas del plantel. Sitio web que recoge registros de lo que fue y sigue siendo la pandemia por COVID-19 en Chile. Cómo nos cambió la vida y las formas de comunicarnos. Todo en distintos soportes de memoria. Textos, fotografías, videos e incluso memes. En el mundo han existido muchísimas pandemias y de pocas de ellas se tiene registro más allá de lo que nos cuentan los libros de historia o investigaciones científicas que estudiaron los fenómenos desde el punto de vista externo. Es por ello que Memoria COVID busca que en primera persona podamos explorar la cotidianeidad del impacto de la pandemia en diferentes dimensiones de nuestras vidas. Las primeras medidas de distanciamiento, el uso de elementos de protección personal, los acercamientos a la virtualidad y cómo fuimos moldeándonos a un escenario que creímos que duraría meses y que ya lleva más de un año marcando la forma en la que convivimos. Así, Memoria COVID alberga registros como fotografías, videos, cartas, dibujos, audios y memes. Uno de los registros más curiosos por decirlo de alguna manera, nos muestra a una pareja de cóndores que se posaron en la ventana de un departamento. La propuesta es liderada por la Académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile Isabel Torres, en conjunto a dos estudiantes del doctorado en Historia de la Casa de Bello, Oscar Riquelme y Constanza López, quienes nos cuentan en sus propias palabras cómo se fue desarrollando el proyecto a lo largo de la pandemia y qué puede pasar con este archivo a futuro. Sí, yo creo que los primeros registros nos cautivaron mucho, nos impactaron también por la necesidad de expresión, por ejemplo, las personas que escribieron cartas, que pudieron expresar como los sentimientos que tenían y además eran sentimientos muy fuertes, rabia, miedo, incertidumbre. Recuerdo alguna narración de un viaje, de personas que no podían retornar a Chile, emociones muy fuertes y eso nos impactó y también nos gustó que fuera de alguna forma creativa porque también hubo personas que dibujaron, niños también que habían dibujo. Cuando comenzó este proyecto, cuando la plataforma digital todavía no estaba activa, todavía no se había lanzado, lo primero que se me vino a la cabeza fue pensar en lo que hicieron los franceses en la década de los 90 con la pandemia del SIDA, la pandemia del VIH y el SIDA. Los franceses en los 90, los historiadores, me refiero, los historiadores, lo primero que pensaron era esto hay que guardarlo de alguna manera de registro, como justamente la historia como disciplina sirve también. Además, este archivo no se plantea en sí a ser academia de por sí. Digo, ¿qué es lo que me refiero? Nosotros mismos no vamos a hacer investigaciones académicas con respecto a esto. La idea es que a futuro investigadores se motiven y utilicen esta materia prima para desarrollar investigaciones, sean sociológicas, sean filosóficas, históricas. Cualquier investigador de las ciencias sociales y humanidades puede sentirse invitados a utilizar la materia prima de este archivo. La pandemia ha cambiado, ha cambiado los comportamientos de las personas, ha cambiado la forma de cómo estamos viviendo cotidianamente, entonces nosotros también queríamos retratar esos cambios en esta nueva fase que estamos viviendo para tener un registro amplio de la pandemia en general. Ya sabemos que pensábamos en un comienzo que iba a ser unos meses, ya llevábamos un año y medio y tampoco sabemos hasta cuándo va a durar, entonces también por eso hubo una necesidad de actualizar un poco los objetivos de la página para captar otro tipo de registro que puedan también reflejar las otras partes de la pandemia. Y como todos vemos, estamos cambiando todo el tiempo constantemente, tampoco sabemos lo que viene después, entonces es muy interesante eso de también retratar los cambios. Rodrigo Donoso Vegas, director de Servicios de Información y Bibliotecas, CICIP de la Universidad de Chile, lideró al equipo que llevó esta plataforma de la iniciativa a la realidad. Recientemente la página fue relanzada con una nueva interfaz que invita a revisar los archivos enviados y a que se sigan sumando registros que puedan retratar cómo seguimos viviendo esta pandemia. Uno es capaz de con esas simples imágenes hacer una lectura mucho más amplia de todo el proceso. Por ejemplo, hay una fotografía del metro vacío en junio del año pasado o están los videos de los cumpleaños. Entonces yo creo que esa simple foto logra transmitir tanto que a mí en lo personal como que me conmueve mucho que una simple fotografía de un metro vacío, cuando siempre lo vemos en lleno, te puede llevar a sacar tantas conclusiones, a proyectar tanto ese análisis. ¿Y qué más viene ahora? El proyecto comenzará a trabajar en paralelo con los municipios del país, en particular con las oficinas de patrimonio de las municipalidades, que agrupan comunidades que se reúnen en torno a la memoria y que además contemplan a los llamados tesoros vivos, que son personas generalmente de la tercera edad que resguardan un patrimonio cultural en base a sus vivencias y recuerdos. Este trabajo conjunto propone generar un análisis respecto de cómo se han vivido en general las últimas pandemias en la historia reciente y cómo podemos aprender de ellas. No lo olvides, Memoria COVID es un repositorio de registros que sigue en construcción. Si quieres aportar con tu registro o revisar lo que otras personas han compartido, puedes ingresar a memoriacovid.uchile.cl. Comparte, contribuye y colabora a la construcción de las memorias de este complejo periodo que hemos vivido. Esto fue Universidad de Chile Podcast, temporada 2021. Nos encuentras en tantacu.cl y en tu plataforma de streaming favorita. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización.